Estamos justamente aquí en el salón de actos de la Municipal de Miraflores. Me acompaña el alcalde electo Luis Molina Arlés con algunos de sus funcionarios. También tenemos funcionarios de la gestión actual. Y lo que vamos a hacer es firmar el acta de transferencia. Tenemos también algunos documentos propios de la transferencia, como esto, que va a ser debidamente entregado al alcalde electo. Yo quisiera hacer simple y llanamente una reseña de lo que tenemos para ser firmado aquí. Está justamente la descripción de la autoridad entrande, la descripción de la autoridad saliente y quienes han conformado el grupo de trabajo. En el caso del grupo saliente ha estado el señor Sergio Mesa Salazar, como miembros también del grupo de trabajo Franklin Flores, Miguel Ángel Tuesta, Miguel Roa, todos ellos están acá. Roxana Calderón, Roxana está por aquí, ya regresó de la actividad que tenía. Sofía Ríos, que la he visto. Pedro, ¿dónde estás? Pedro Abril. Pedro Dante Abril. Gloria María del Carmen Corbacho. Está acá, que ha presidido, además, otra transferencia, la que es de Lima. Fátima, Fátima Gomero también. Y Rubén Parra, que es quien ha visto los temas de tecnología y la información. Del equipo de revisor están el alcalde electo, Luis Alfonso Molina Arlés. Ha sido parte también el señor Lozán, que me dicen que en estos momentos no está presente, pero que va a poder después regularizar el acta. Y Jaime Antonio Pastor Ramírez. Nos acompaña también Patricia Juárez, que va a ser próximamente la secretaria general del consejo. Con la bienvenida a todos ustedes, a los funcionarios que han hecho la labor de entrega, a los funcionarios que han hecho la labor de recepción de la información. Y nada, procederemos a la firma, doctor Molina. ¿Está usted de acuerdo? Sí, está. ¿Es conforme? Sí. Muy bien, entonces procederemos a la firma. Ahí está. Bueno, primero saludar al alcalde, doctor Jorge Moyón Güell, a los funcionarios que integraron la comisión de transferencia. Y también saludar al doctor Jaime Pastor, de la comisión de transferencia. El licenciado Oscar Lozán, que está fuera del país, pero viene ahora en la noche. Seguramente va a regularizar algún documento que soliciten ustedes. Gracias a ustedes, así como también me acompaña la doctora Patricia Juárez, integrante y flamante secretaria general de la municipalidad entrante, a la gestión entrante. Primero agradecer a ustedes por la colaboración. Hemos hecho una transferencia armoniosa y amistosa, como debe ser. Y proceder simplemente, mi querido doctor Jorge Muñoz, a firmar el acto. Muy bien. Muchas gracias por eso. Gracias. 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 Hay algunos funcionarios que no han firmado todavía el acta. Les voy a pasar este documento para que los puedan ir firmando y tenerlos absolutamente todos completos. Tenemos acá también el acta de transferencia con toda la información del caso que está debidamente rubricada por los funcionarios responsables y firmada por mi persona como alcalde, todavía en ejercicio. Y procedo a ponerme de pie para entregarla formalmente al alcalde electo Luis Molina. Gracias. Muchas gracias por su participación. Y una vez que esto esté, entonces no cerremos la transmisión porque quiero que también el doctor Gutiérrez pueda justamente firmar. Y ahí sí ya terminamos de cerrar el círculo. Perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Disculpe la involuntaria omisión. Gracias. 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 Gracias por ver el video.